Ya se mire, eso es, eso es. ¡Leo! ¡Dio! ¡Leo! ¡Logelo! ¡Logelo! ¡Bencho! ¡Euro er Socquizio, Rovino! ¡Eso es Jorge! Darmo, alzuele ¡Eso es Jorge!! ¡Arren mission! ¡Goo! Aguero ¡Eso es otro! ¡Otro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Erso, que te patea! ¡Erso! ¡Gracias! 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 Vencedor en esta ocasión, esquina azul, Nacho Azor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!